¡Hola! ¡Soy Lish! ¡Hola! ¡Soy Bash! Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les tenemos los spoilers del capítulo 339 del manga de Boku no Hero Academia El cual está titulado, La historia de cómo nosotros nos convertimos en héroes, parte 2 La verdad es que no sé si va a seguir así por mucho tiempo, pero bueno, por ahora, así van las cosas Y sí, como todos sabrán, esta semana técnicamente no tendríamos capítulo del manga Exacto Pero la verdad es que normalmente se filtra con anterioridad A ver, la fecha oficial es el 3 de enero, hasta el próximo año Pero ya saben cómo son las cosas, a veces se filtra antes Y hoy tenemos spoilers, no sabemos cuándo va a salir el capítulo completo Así que cuando salga estaremos trayendo la review con normalidad Bueno, pero por ahora vamos a disfrutar de esos spoilers porque es lo que hay Exacto Y muy bien, para comenzar este episodio, lo primero que hay que tomar en cuenta Es que se nos dice que el equipo de desarrollo en donde se crearon las barreras Ahora es mucho más grande Ya que obviamente este fue un lugar de vital importancia Debido a que se enfocaron más que nada en la protección de civiles Por otra parte, ahora sí regresando con la plática de Hatsume y Deku Deku le pide a Hatsume que vuelva a reparar los guantes que tiene Lamentablemente están en muy malas condiciones Por lo que Hatsume dice directamente que no puede repararlos Ya que prácticamente sería imposible y tendría que empezar desde cero Por lo que le llevaría demasiado tiempo Además de que tampoco cuenta con los materiales necesarios para esto Y es aquí en donde me pregunto ¿Realmente no tendrán forma de contactar a Melissa o algo por el estilo? Porque técnicamente ella sería la que tendría aquellos materiales Y tal vez podría llevarlos Aunque eso sí puede ser que el envío desde el lugar en donde se encuentre Tomaría demasiado tiempo y no sería tan beneficioso Y de hecho ya se había confirmado que no hay viajes de entrada a Japón por el momento Lo que sí es que los planos pudo haberlos enviado O sea, no sé por qué no mencionan siquiera a Melissa Me habría encantado una mención Ya sabemos que Two Heroes es canon Así que no hay problema en mencionarla Pero no sé, Horikoshi no quiere meterla o algo así Pero sería genial una pequeña mención ahí para este personaje Aunque también es genial que se respete Que no Hatsume dice Uy, sí, lo replico ahora No, que se respete el intelecto de Melissa Porque sabemos que este desarrollo de los guantes no era tan fácil Era un prototipo, incluso no estaba al 100% Entonces me agrada que también se respete la inteligencia de Melissa Y Hatsume no pueda replicarlo como tal Sino que va a ser su propio diseño Pero eso ya lo veremos después, ¿no? Exactamente De igual forma, Ida le pregunta acerca de su armadura Y es ahí en donde Hatsume nos dice Que realmente no puede replicar ninguna de esas cosas Sin tener el plano original O bueno, la idea original de estos Pero de esta forma es como rápidamente Hatsume regresa a su lugar de trabajo A escribir algo A lo que Deku le intenta preguntar ¿Qué es lo que está haciendo? Pero simplemente no recibe respuesta Es de esta forma como se nos da una explicación Por parte de un héroe De que al parecer Hatsume fue de vital importancia Para la creación de la barrera como tal Y que ella incluso sigue trabajando En mejoras de seguridad para la barrera Que de hecho las va a necesitar en muy poco tiempo Porque, bueno, no creo que vaya a resistir tanto esa barrera Pues vamos a ver A ver, el objetivo principal de la barrera Tampoco es detener a los villanos Bueno, sí Que si llega Shigaraki, Gigantomaki A otros Mínimo un segundo les dan para que se escapen Exacto, sí Solo es para detener un poquito Pero tampoco es que puedan hacer gran cosa Aún así Me encanta que Hatsume Sea la principal responsable de las barreras Tiene sentido Y me agrada Porque después dice también que ella Es como su significado heroico Lo que ella hace para proteger a los demás Y está muy chido Es cierto De hecho incluso da un pequeño monólogo al respecto Pero bueno Todavía no tenemos todos los detalles Y ahora sí Finalmente Después de este pequeño monólogo Hatsume les entrega una especie de guantes a ambos Diciéndoles que obviamente no son réplicas exactas Pero que les servirán Y de hecho prácticamente podemos decir Que es el propio diseño de Hatsume Por otra parte Termina esta escena Diciéndoles que está segura De que ellos ganarán la pelea Lo que me pregunto en este punto Y es que no se nos muestran en los spoilers Es que si realmente va a haber una modificación del traje o no Ya que había estado esperando un nuevo traje Un traje final para Deku Pero ya no estoy tan seguro Tal vez solo le reparen el anterior O se ponga el que tenía todo destrozado Obviamente con la modificación de los guantes No sé qué va a pasar Porque no tenemos la imagen Pero va a ser interesante saberlo Y de hecho puede ser un poco complicado Porque como lo estuvo diciendo Hatsume En este punto Parece estar muy ocupada Y no tiene el tiempo suficiente Como para reparar los trajes Por lo que sí es probable Que se vuelva a poner ese traje roto Y de hecho algo que sí o sí Quería que incluyeran Es la capa de Gran Torino Creo que esa le queda espectacular a Deku Entonces bueno Vamos a ver cómo se ve al final Ya para la batalla definitiva Pero bueno Continuando con la historia Ahora sí Moon Lady Es quien al parecer Se va a encargar de liderar a la clase A Me encanta que no los dejen Andar por su cuenta Sino que realmente Haya un héroe profesional Acompañándolos Esto es genial Y al parecer La tarea va a ser la misma de siempre Atrapar a la liga de villanos Y al ejército de liberación O principalmente encontrarlos Porque por ahora No saben dónde se ocultan Así que las cosas se comienzan a poner intensas También dentro de la clase A Preguntan acerca de Oyama Qué va a pasar con él Si le van a dar una oportunidad Algo que Todoroki dice Que sí Oyama tendrá otra oportunidad Ya que sólo él puede decidir Lo que quiere ser Es como Barbie Girl Exactamente Puede ser lo que quiera ser Y la verdad es que se parece bastante Sí Pero bueno Yo creo que Oyama va a ser vital En el plan Para atrapar a All for One O por lo menos Encontrar su ubicación Y vamos a ver Cómo se desarrolla todo esto Pero sí No sacas a un traidor De la nada Sólo porque sí Yo creo que va a tener Mucha importancia después Sí Pero bueno Continuando con todo esto Tenemos el momento Más impactante Del episodio Porque sí Uno de los personajes Más misteriosos Después de la guerra Que todos se preguntaban Dónde estaba Ha aparecido Tamaki Ya se acabó el meme De dónde está Tamaki Maldición Ya sabemos dónde está La verdad Sabes que me dio mucha risa Pero me siento feliz Y no estoy hablando De la de Fire Force Cuidado Exacto O sea ya regresamos Ya nos acordamos de Tamaki Porque por fin hemos visto Que sigue vivo Sí es que vemos Que en una ciudad Pat Gum Nejire y Tamaki Pues están ayudando a civiles Lo clásico que hacen los héroes Exacto Y de hecho vemos A Nejire con cabello corto Que uff O sea el mismo Este El corte de Liz Exactamente Básicamente Está haciendo cosplay De Nejire ¿No? Sí sí sin duda Pero bueno Tenemos finalmente este regreso A lo que Pat Gum También nos dice Que se acerca A la batalla más grande Que han tenido los héroes Y sabemos que es así Imagínate después de la guerra Decir que se viene La batalla más grande Es una locura Exacto Hablando de esto Algo que quiero mencionar No sean los spoilers Pero también Horikoshi dijo Que si las cosas Siguen como hasta ahora Le queda un año A Boku No Hero Academia En un año Se estaría terminando esto Que son aproximadamente 50 capítulos Para lo que se viene En la guerra Es lo que Horikoshi Tiene planeado Y bueno La verdad es que A pesar de que es triste Sabemos que todo debe Llegar a su final Exacto Y la preparación Se me está haciendo Increíble Creo que vamos a tener Un arco epiquísimo Y espero que sea Un digno cierre Para esta historia Y vamos a ver Qué pasa La verdad Estoy muy nervioso Sin duda alguna Otra cosa interesante Que se menciona Es que en esta ciudad Donde está Fat Gum Hay una especie De murallas también No sé De dónde salen Estas murallas O si la gente También está creando Sus propios refugios Y pues Pero ya Se sienten Quiero ver la escena Realmente de Gigantomakia Sobre una de las murallas Asomándose Va a ser espectacular Es verdad Y que se escuche El intro De Shingeki Pero bueno Terminamos el capítulo Con All Might Y Hawks Diciendo que han terminado Todo para su plan Supongo que ellos Están enfocados Sobre todo en encontrar A All for One Y yo pienso Que están siguiendo El plan de Aizawa Que se mencionó Anteriormente Al menos eso es lo que Puedo suponer Por ahora como dije No tenemos todos los detalles Pero por ahí Podría ir la historia Y de esta manera Termina el capítulo La verdad Es que bastante interesante Las cosas Se están cimentando Para este Épico arco Entonces Vamos a ver Qué pasa Pero muy bien Creo que con esto Hemos llegado Al final de este video Que sin duda alguna Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar En los comentarios Que piensan al respecto De estos spoilers Si les emocionaron Y también recuerden Darle like al video Si les gustó Además de suscribirse Al canal Para seguir viendo Spoilers como estos Las reviews Y teorías O alguna otra cosa Pero muy bien También recuerden Que pueden compartir El video con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós